Enamorando, enamorando, enamorando que yo estoy de mi vecina Porque ya tiene, porque ya tiene, pero te siento más bonito de eso Enamorando, enamorando, enamorando que yo estoy de mi vecina Porque ya tiene, porque ya tiene Me siento más bonito del sol Ay mi vecina, cómo camina Ay mi vecina, cómo camina Y en la esquina, para mirarla Y ahí en la esquina votaré, para mirarla Para mirarla, todo el mundo se paró Para mirarla, todo el mundo se paró Ay mi vecina, esa muchacha te digo y saben de mí Como camina, para mirarla Y en la esquina, para mirarla Ay mi vecina, cómo camina Y en la esquina, cómo camina Y en la esquina, cómo camina Y en la esquina, para mirarla Ay mi vecina, mirarla Como viene, mirarla Como va a dar caramba Como camina, cuando pasa Mertorra, en contra de camina Para mirarla Alguém Alguém ove